Si no fuera por ti Por los besos de ti Anduviera navegando a ciegas Las mismas historias que nunca aprendí Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Nunca hubiera obtenido en las noches Las cosas tan dulces que de ti bebí Si no fuera por ti En los brazos de ti Nunca hubiera viajado tan lejos A un mundo imposible que jamás creí Si no fuera por ti Solo un golpe de viento se hubiera encargado de mí Quizá un día sintiéndome débil Hubiese pensado emigrar de aquí Si no fuera por ti Por los besos de ti La palabra de ti ¿Qué sería ya de mí sin ti? Si no fuera por ti Solo un golpe de viento se hubiera encargado de mí Quizá un día sintiéndome débil Hubiese pensado emigrar de aquí Si no fuera por ti Si no fuera por ti Por los besos de ti La palabra de ti ¿Qué sería ya de mí sin ti? ¿Qué sería ya de mí sin ti?